SIGLO XXI El núcleo de la Tierra se ha frenado y nadie sabe cómo ha sido, ¿no?, como decías. Bueno, y parece ser que está comenzando a girar en sentido contrario. Así lo detalló un estudio publicado en la revista Nature Geoscience, cuyo trabajo ha sido realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Pekín. Los científicos señalen que es posible que haya cambios en la intensidad del campo magnético y la duración de los días. Sobre este estudio hay defensores y detractores, por lo que vamos a tratar de saber si realmente está ocurriendo y si es tan terrible como lo pintan. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿cuándo se publicó este estudio y quiénes son los responsables que señalan que este parón también puede influir en el clima y el nivel del mar? Bueno, pues son dos científicos que pertenecen al Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín. Concretamente, sus nombres son Yi Qiang y Xiaodong Song. Los dos científicos, la verdad es que no estaban buscando ni mucho menos este tipo de efectos sobre la Tierra. Todo lo contrario, estaban realizando un trabajo que aportaría algo más, sobre todo a los estudios geológicos relacionados con los terremotos. Y sobre todo con la comprensión y el intento de localizar o de crear algún sistema que pueda advertir de estos temblores tan nefastos. Hemos visto las consecuencias en ese terremoto, como decíamos al principio, de la frontera entre Turca y Siria, que la verdad ha sido terrible, que todavía sigue el recuento de personas fallecidas y lo que queda, porque la verdad es que las imágenes son desoladoras, desoladoras en cuanto al destrozo. Y lo peor es que lo que ha ocurrido en realidad, según en este caso, miembros del Instituto de Geofísica de aquí, de nuestro país, de España, es que han sido dos terremotos, sino uno y réplicas, los que habrían ocurrido en la zona, con lo cual es mucho más grave, ya que se pensaba que todo había sido el efecto de un terremoto y sus posibles réplicas, y resulta que algo tan devastador, como bien decían estos científicos, solo puede ocurrir si hubiera ocurrido, como apuntan ya los primeros datos que están analizando, dos temblores en el mismo día, algo que, como podéis imaginar, no es lo normal. Pero bueno, así estamos con las placas tectónicas de nuestro planeta. Yendo de nuevo a este trabajo del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada a la Universidad de Pekín, como digo, estaban buscando a ver si había alguna posibilidad de algún patrón que les indicase, con un cálculo matemático, la posibilidad de predecir los terremotos, al menos con más tiempo de antelación de lo que los sistemas técnicos lo hacen actualmente. Que francamente, hay que decirlo, lo hacen, pero con tan poco tiempo, que es sumamente difícil alertar a la población para que pueda ponerse en marcha ningún tipo de protocolo de seguridad y pueda ser evacuado a ninguna zona en la cual hubo ocurrido este tipo de temblores. Y en algunos casos, otros métodos que han sido probados, pues se ha demostrado su ineficacia, en estos casos pues ni siquiera han sido tan precisos como para saber el lugar exacto, o siquiera unos 100 o 150 kilómetros a la redonda, donde va a ocurrir un movimiento sísmico de este tipo. Y por supuesto ellos sí estaban intentando ayudar en ese tipo de estudios. Y es de aquí que se encuentran con un tipo de información, unos datos, que empiezan a analizar y a partir de ahí lanzan esa publicación, que no ha estado exenta, por supuesto, de polémica, como bien decías al principio. Y bueno, pues es lo que vamos a tratar esta noche, a ver, desvelar un poco si este estudio tiene alguna base o no. José, para este estudio, los científicos han tenido que analizar algunos datos sensibles, que posteriormente pues los han llevado a una conclusión, ¿no? ¿Cuáles han sido las bases de este trabajo? ¿Y en qué se han fijado para poder asegurar que la Tierra se para? Pues principalmente, Cristina, ha sido el estudio de Jan y de Son, como comentaba Jesús, que analizaron las ondas sísmicas que provocan los terremotos que son casi idénticos. Esto lo que hace es que esa misma onda sísmica atraviesa lo que es todo el planeta, atravesando también el núcleo interno de la Tierra, y sobre todo deteniéndose en ese estudio en aquellos que tienen unas trayectorias que son más o menos similares. Es decir, dos ondas que van al mismo punto y que tienen una gran similitud entre ellos, se deben de comportar aproximadamente igual. Claro, esto es lo que nos dice la teoría. Sobre todo, fíjate que no es un estudio nuevo, es un estudio que se lleva realizando desde el año 1960. ¡Wow! Se llevan comparando este tipo de ondas, ¿verdad? Entonces, claro, la sorpresa está en que se esperan variaciones, variaciones además lógicas, porque al fin y al cabo en todo lo que es el núcleo de la Tierra se van produciendo diferentes juegos en todo lo que es el material que va consumiendo y la sorpresa fue que en 2009 aproximadamente desde 2009 las trayectorias que antes mostraban una variación temporal que era significativa pues ha experimentado pocos cambios. Claro, si experimenta pocos cambios, en opinión de estos dos expertos que saben indudablemente más de estas cosas que nosotros, ¿qué significa? Bueno, pues aquí viene el problema. La película que tú viste se llamaba El Núcleo. La hermosa, ¿no? Sí. Y que esa rotación del núcleo, pues, interno prácticamente se ha detenido. Y claro, uno se echa a temblar. No, para menos. Porque si uno ha visto esa película, pues la película te lo pintamos mal, ¿eh? Y uno dice, bueno, si ha pasado eso, ha sido una de las películas más buscadas además en estas semanas, ¿eh? Normal. Si ha pasado eso, es verdad lo que cuenta la peli, nos puede pasar y es donde se han encendido las alarmas porque la verdad, hombre, ahí no ha tenido nada que ver el ser humano, ¿eh? También hay que decirlo que muchas veces le damos leña, ¿eh? Pero ahí nosotros no intervenimos. Y es una cosa que evidentemente preocupa y habrá que ver qué es lo que está sucediendo. Que el núcleo se detenga puede influir en la duración de los días, como afirma el Instituto de Geoscience del CSI y de la UFM. Pero, ¿cómo se explica esto, Jesús? Bueno, para eso tenemos que irnos al texto que han emitido tres geólogos, Alberto Molina Cardín, Marina Puente Borque y Pablo Rivera Pérez, del Instituto de Geosciencias. Y ellos aseguran que, efectivamente, esta investigación que ha avanzado en este caso el Instituto de Pekín, afirma que el núcleo en realidad no se ha detenido, sino que ha decrecido su velocidad. O sea, que se está frenando con respecto al movimiento que podría haber tenido en años, incluso décadas anteriores. Es como si la corteza, el movimiento de la corteza terrestre, fuera un poco por delante del movimiento del núcleo. El efecto, por supuesto, puede influir en la rotación del planeta sobre su propio eje y, por supuesto, en la duración de los días. Pero, este tipo de fenómenos, de la duración del día, pues, no siempre ha sido igual en toda la historia de la Tierra. Estos científicos aseguran que ha habido diferencias a lo largo del registro histórico, y que, por supuesto, estas diferencias han sido mínimas. O sea, no hay que nadie se espere que va a haber una hora más de día, ni media hora menos, ni nada de eso. Estamos hablando, en algunos casos, de unas cifras en tiempo tan despreciables que apenas son dignas de medir, y mucho menos de tener en cuenta. Pero bueno, lo que también aseguran estos científicos es que ese trabajo que ha aparecido ya en los medios de comunicación, y que ha dado la vuelta al mundo en prácticamente minutos, porque no deja de ser espectacular que alguien asegure, sobre todo un equipo de científicos, geólogos, que digan, oye, que el núcleo de la Tierra está frenando. Ostras, que el resto de personas, si vamos a ver, no, ha dado vuelta la cabeza a nosotros más rápido que el núcleo de la Tierra, ¿no? Hombre, siempre es bastante sensacionalista, ¿no? Sí, sí. Es una manera también de captar la atención, porque parece que todo lo que tenga que ver con los estudios científicos, totalmente, como que no se le echa mucha cuenta, y hay que plasmar ese tipo de titulares para decir, ¡Ey, cuidado, qué pasa! Claro, claro. Y es lo que tú dices, luego nuestra cabeza va mucho más rápido de lo que debiera. Claro, y empezamos a darle vuelta ya a ver películas como reales, en fin, y una serie de cosas. Ya empezamos a rescatar a nuestro amo otra vez, abrimos el libro de la centuria del muchacho este. En fin, ellos dicen que asegura que esta hipótesis, hipótesis de trabajo, haría falta años de estudio, en este caso, de reencuadre de lo que han realizado los científicos chinos, para que realmente se pueda afirmar de forma tan categórica que efectivamente se está deteniendo. Y que, por supuesto, el núcleo de la Tierra es algo mucho más complejo que la explicación que después muchos medios están dando de comunicación. Es decir, que los medios, en algunos casos, no pueden dar una información tan compleja ni tan precisa sobre el núcleo de la Tierra, las distintas capas hasta llegar a la corteza terrestre. Como mucho dan una aproximación, que es lo que dábamos, lo que nosotros hacíamos antes, que era la EGB, que ahora es la ESO, un poquito así de información, dos, tres fotografías... Si volviera a la EGB, sería un gran acierto, un gran acierto de volver a la EGB a los colegios. Por supuesto, pero al margen de eso, Jesús, no me temo a un obelicuento que no viene a la casa. Yo lo digo por el bien educativo de los jóvenes. Pero lo que quiero decir, lo que dicen en este caso los científicos, es que los medios de comunicación, en este caso la prensa no especializada, lo que puede hacer es eso, buscar un poquito de información, dos, tres fotografías de cómo el núcleo, manto, corteza terrestre y poquito más, y a partir de ahí, desgraciadamente, lo que decíamos hasta ahora, va la imaginación del resto de seres humanos, que no somos geólogos, las que completan todo eso que estamos leyendo. Por supuesto que podría tener una mayor influencia en la superficie de lo que se pensaba, o quizá menor, y también en el campo electromagnético terrestre. Y esto tiene una sencilla explicación. Cuando el núcleo, en este caso, las distintas capas van rotando, pasa como cuando nosotros hacemos frotar un globo en nuestra ropa y nos acercamos al pelo y se queda como pegado, pero imaginaos que ese globo no frota, sino que gira siempre en el mismo sentido y fricciona una campa contra la otra. Eso es lo que genera el campo electromagnético terrestre. Y según dice el estudio, pues también podría quedarse afectado. Bueno, repito, los geólogos, en este caso los españoles, aseguran que calma, que hacen falta muchos años de estudio para realmente saber si esa hipótesis, la conclusión, es la que se ha publicado en algunos medios de comunicación. Pocos días después de la publicación del estudio, empezaron a salir otros científicos, ¿no?, para salir como al paso de la noticia. Y tras analizar, pues, el contenido del trabajo que hay detrás de toda esta investigación, ¿qué es lo que le aseguraron a la opinión pública estos científicos? Bueno, claro, el tema era actualidad. El tema, además, fíjate, que lo hemos vivido todo, ¿no? Lo estamos viviendo todo. Yo lo he dicho ya varias veces, que lo que nos falta es ahorita. Porque nos está tocando todo, vamos. Yo no sé, vamos. Todo, pero todo, vamos. Entonces, surgieron otros científicos que evidentemente se apuntaron también a ese carro, ¿verdad?, a hablar un poco de lo que era el núcleo de la Tierra y demás. Y, claro, en esos estudios, también he de decir que coincido con Jesús, que hay medios de comunicación que, bueno, han lanzado aquello de... el núcleo de la Tierra sufrió un parón, ¿no? Y luego, ve en las redes sociales, ve el núcleo, ve la película Núcleo, que va a tirar lo que va a pasar. Ya están los americanos con una nave que se va... A ver, vamos a hacer un poco, vamos a tener un poco de cordura, ¿no? Entonces, bueno, el suceso, pues, evidentemente, estos científicos dijeron que tiene una influencia en diferentes aspectos del planeta y, evidentemente, alguna influencia va a tener. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Pero, bueno, tampoco nos pongamos lo peor, ¿no? ¿En qué puede afectar? Bueno, pues, por ejemplo, en el campo magnético de la Tierra, no tan exagerado como la película, ¿no? Que los pajarillos perdían el norte y se estrellaban con los edificios. No vaya a contar nada, que yo no la he visto y voy a ver si la ve. No, sí, no. Yo tampoco la he visto, la quiero ver. No vaya a perder... Vamos, que no la veamos porque es mala. No, 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 es que la retenía. A mí me gustan esas películas. A mí las películas así catastróficas me gustan. Pero reconozco que hay... Para decir, la verdad es que no estamos tan mal... No, claro. La verdad es que no estamos mal. En concelarte, que tenemos que después de todo dar las gracias, ¿no? Sabes que esa es una de las razones por las que las telenovelas se ponen al mediodía. ¿Por qué? La sobremesa. Para que cuando lo estás viendo, eso te lo puedo explicar Jesús mejor que yo, a nivel psicológico... Pues te consuela. Se sienta y dice que ve lo mal que lo está pasando esa pobre... Mira, mira... Es la telenovela. Qué malo, oye, hermano. Hay dos momentos del día de reflexión para el ser humano. Claro. Es mediodía y noche. Y noche. Por lo tanto, esos momentos son los cuales, los cuales, pues, en este caso, los medios de comunicación aprovechan para guiar esas emociones hacia el terreno que ellos quieren o le cubren. Bueno, pues yo el terreno que quiero llevar es al de las películas catastróficas y al núcleo. El núcleo, Pilar. Entonces... Que te me abre aquí un... De esto del corazón, ya verás. Esa gente... Esa gente que decía, ¿no? Pues que, hombre, iba a tener algún tipo de influencia en el clima. Que, bueno, en el clima... De momento ahí está, ¿no? Y luego también en lo que es las condiciones magnéticas, geomagnéticas de la Tierra. Que también, pero... Sin exagerar. No seamos exagerados. Hombre, tampoco es bueno que esté parado, ¿eh? Ojo. No, no, no. Pues bueno, ¿eh? Eso tiene que estar en movimiento para que no se quede solidificado. Pero la cosa es que a raíz de esa publicación surgieron voces que decían que las consecuencias que se habían esbozado en los medios eran exageradas. Yo he de decir que he leído algunas y es verdad. Muy exageradas. Muy exageradas. Muy exageradas. He llegado a leer una que decía que se iba a parar la rotación de la Tierra. Pero, chiquillo, ¿tú sabes lo que estás diciendo? O sea, no vayamos por ahí, que luego... Y ahí faltan ya los terraplinistas y cuidado, cuidado, que como esté en el filo, te cae. Totalmente. Sí, totalmente. Eso es lo que pasa. A ver cómo se explica eso, ¿no? Esto ya es, le tragao. Bueno, se analiza, se hace una visión crítica de todo lo que son las noticias, evidentemente, como he comentado, sin quitarle peso a lo que es la información en sí, que debe de ser preocupante. Sí, bueno... Lo que pasa es que tampoco nos pongamos... En su justa medida. Exactamente, al extremo peor de que nos va a pasar lo peor del mundo. Que esos son ciclos que tiene la Tierra, vamos a ver. Es que había unos hilos de Twitter que ya aseguraban... Bueno, bueno, bueno. Que la consecuencia de este movimiento es precisamente que... el cambio climático. O sea que... Y no tiene nada que ver. No. ¿Podría tener algo que ver con una llamarada solar o algo? No. No, sería más... Se intensificaría más el movimiento en este caso. El movimiento sería más rápido. Pero no, no, no. Hemos chorido hilos de Twitter y lo he tenido delante mía que aseguraban que ahí está el culpable. La Tierra es lista. Vamos tan rápido que ha dicho. Vamos frenando un poquillo. Porque... Y decían algunos, ahí están detalles. Y fijaos, realmente la mano del hombre no influye en el cambio climático. Es que se está deteniendo el núcleo de la Tierra. Y un chorizo entero de comentarios posteriores que todo el mundo... Y bueno, la de científicos que hay en casa, ¿eh? Buf, buf. Científicos de salón, montón. Es científicos en el paro, Pilar. Sin haber pisado la universidad. Es que todos somos un poquito... ...liendres. Que de todo sabemos y de nada, ¿entiendes? Hay muchas personas que entran en una guerra de comentarios, de diálogos... Y a lo mejor... Y yo que tú eres monito de tenis, que no me... Con todo mi respeto, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Que no le digas nada a un tío que es un científico... ...que desde el CSIC el tío te está contando lo que hay y el profesor de tenis, que es un ejemplo que yo he puesto... Sí. ...emendando... Sí, sí, sí. ...a científicos que tú dices, Dios de mi vida... ...que sí, buah. Y los ponen como los trapos. Pues más o menos eso, pero sin dramatismo, Pilar. Increíble. Ya, ya. Increíble. Sí. Jesús, para entender esta noticia, a mí me gustaría conocer, antes que nada, la estructura interna de la Tierra. Ahora, ¿cómo es nuestro planeta bajo nuestros pies? Bueno, es complejo, convulso, muy caliente, además. No por el efecto del sol. Es frío también, ¿no? No, al contrario. Hay una parte en la que comienza a bajar a temperatura, después suben, bajan de nuevo y después suben un montón. En los 10, 15 kilómetros de 10, 50 kilómetros de nuestro manto. Ahora, pasando esos 50 kilómetros para abajo... A saber, ¿no? A partir de ahí empieza a complicarse las cosas. Porque la presión que ejerce el manto sobre el resto de capas de la Tierra hace precisamente que el metal del cual está formado nuestro centro, las distintas capas en el manto, en el núcleo y en la parte superior del núcleo, estén muy calientes. Y, de hecho, hay una capa de 2.260 kilómetros de espesor que está en... Ese metal está fundido y es precisamente el responsable de los volcanes, en este caso, al salir del magma a la superficie. Y, dentro del todo, hay una bolita de unos 1.220 kilómetros de radio que está compuesto en su mayoría de hierro y níquel y esta bola es cierto que está solidificada. O sea, sería sólido, líquido, sólido. Como si fuera una especie de huevo... de muñequita esta de matri... ¿Cómo se llama la muñeca? La matriusca. Eso. Pero, en este caso, de cuatro capas solamente. La que a nosotros nos preocupa es esos 50 primeros kilómetros que son los que están en constante movimiento y flotan sobre esa parte metálica líquida que es la responsabilidad de que ese movimiento se siga generando. O sea, cuando hay terremotos en realidad surge porque esa presión que hay debajo de la Tierra empieza a empujar una placa contra la otra y un terremoto no deja de ser una especie como de esto. Un chasquido pero de una placa tectónica de miles de kilómetros de distancia de una y de otra que empiezan a chocar la una contra la otra. O sea, la Tierra está en constante movimiento. Es decir, no, la Tierra se mueve solamente cuando hay un terremoto. No. Constantemente las placas están empujándose las unas a las otras y una se está moviendo debajo de la otra. Es un organismo vivo. Correcto. Cuando ocurre que hay una especie de tropezón y ese tropezón lo supera cuando supera el tropezón es cuando ocurre el terremoto que dependiendo de donde tropiece una capa contra la otra está más profundo o menos profundo y por lo tanto nos afecta más o nos afecta menos. Pero si cogemos un mapa geológico hoy en día nos vamos a una página de internet y vemos terremotos tiempo real y vemos el mapa mundi nos damos cuenta que está lleno de puntitos por todas partes y en tiempo real. Ahora mismo está sucediendo un montón de terremotos a lo largo del ancho del mundo. Pero bueno, alrededor de este núcleo y este es el responsable precisamente de la generación del campo electromagnético terrestre esa fricción ese movimiento que hay de la capa de fuera contra la de dentro es lo que decía antes del globo y es muy importante para mantener para mantenernos protegidos de las radiaciones solares o sea el hecho de que nuestro núcleo esté en movimiento nos protege ¿por qué en Marte no hay vida? precisamente porque se piensa que su núcleo y su manto están detenidos o casi detenidos eso nos genera campo electromagnético marciano en este caso y por lo tanto la radiación solar pega directamente en la superficie haciendo inviable la vida en Marte lo mismo que ocurre en otros planetas de nuestro sistema solar la Tierra afortunadamente ese juego de movimientos entre esas pelotitas que forman esa matriusca circular de nuestra Tierra es la que aparte de estos desastres que estamos viendo en este terremoto último que ha ocurrido pero nos protege de un desastre mucho mayor que son las radiaciones solares eso es lo que hay que entender para explicar un poco para comprender un poco también cuál es la razón por la cual los científicos aseguran que el movimiento de la Tierra se frena sigue se para va o no va y una vez que empezamos a entender esto el resto de la noticia podemos encajarla mucho mejor una vez que hemos compartido pues toda esta información que nos acabas de contar Jesús yo creo que nos quedó mucho más claro a todos la estructura interna de nuestro planeta como está formada por dentro por lo tanto confirman estos científicos que el núcleo se ha detenido José a ver el núcleo no se ha detenido el núcleo sigue girando de hecho está ahí lo que pasa es que todo esto tiene matices ¿no? y además si se hubiera detenido del todo pues los efectos no hubiéramos sentido o se hubieran dejado sentir de una forma más evidente no realmente la información tiene matices porque la tierra tiene una serie de capas como Jesús comentaba antes y están rotando de forma es que lo que tarda en rotar son 24 horas en dar una vuelta completa ahí más o menos lo controlamos ¿verdad? luego bueno pues se pensaba que el núcleo interno de la tierra giraba un poco más rápido y realmente giraba más rápido pero que ¿qué? giraba más rápido que el manto y la corteza que es lo que se denomina super rotación bueno pues la forma en la que iba digamos adelantándose era en torno a una décima de grado por año eso es nada que eso es nada exactamente eso es nada a lo mejor dentro de un millón de años pues es más apreciable pero como no vamos hasta aquí para contarles bueno yo es posible pero según ese estudio el núcleo se había frenado se había frenado hasta alcanzar nada más y nada menos que la misma velocidad de rotación que las capas más externas incluso una velocidad ligeramente inferior ¿eso qué significa? bueno pues esto lo vamos a explicar con el ejemplo del coche es muy práctico es muy llamativo porque tú vas con tu coche por la autopista a 100 kilómetros cuidado con no correr más de la cuenta 120 venga que es lo que venga 120 excepto si estás adelantando y tú vas a 120 y en ese momento te pasa un coche a 121 122 123 es muy lentito como te va pasando tampoco es una velocidad apreciable pero te pasa muy lentamente entonces tú ves como pasa poco a poco a la vera tuya si ese coche delante tuya se pone a 120 parece que está quieto pero no está quieto que se ha detenido los dos vais a la misma velocidad la impresión óptica vas viendo que te vas desplazando porque van pasando las cosas pero si no estarían los dos quietos a la misma distancia a la misma velocidad bueno pues ahí es donde nos encontramos precisamente eso que esa es la sensación que se va que va dando que se va moviendo igual que nosotros y de esa forma el núcleo si se va a la misma velocidad lo que genera que es que da la sensación de haberse frenado pero realmente sigue rotando lo que pasa es que rota a la misma velocidad que Manticorteza es así sí, sí pero sí es que todo es cuestión de perspectiva es como el movimiento de la luna de hecho recuerdo que una de las primeras respuestas que dice un oyente en esta emisora en Canal Sur Radio fue alguien que decía que la luna no se movía no giraba sobre sí misma y dije que sí el oyente me decía bueno es que si es que siempre ofrece la misma cara digo sí pero es que el movimiento de traslación y rotación es exactamente el mismo por lo tanto siempre nos ofrece una cara eso no significa que la luna no gire sobre sí misma si la sacáramos fuera del sistema de rotación alrededor de la tierra lo dejáramos solo en el espacio nos daremos cuenta que gira pero una velocidad tan 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 sincronizada con la tierra que parece que siempre es la misma cara por lo tanto lo que pasa con el núcleo es prácticamente lo mismo el núcleo no se ha detenido el problema es que el movimiento en relación con el resto de capas prácticamente es cero de tal manera que todas las capas ahora mismo todas se mueven a la misma velocidad claro si nosotros como observadores externos miramos eso prácticamente es como si se hubiera detenido pero no es eso lo que ha ocurrido ni los científicos aseguran que vaya a ocurrir entre otras cosas porque eso sería un desastre de magnitudes tan catastróficas que eso sí que no tendríamos ahora mismo que preocuparnos de pagar hipoteca ni de de nada de nada pero eso tampoco ocurre súbitamente como puede ocurrir en cualquier de estas películas sensacionalistas si el núcleo se va a ir deteniendo habrá una progresión un estudio en el futuro de esa velocidad de rotación cada vez mayor ¿y cuánto tardará en producirse ese movimiento cero? no preocuparos muchísimas décadas en que el núcleo de la Tierra se quede a cero totalmente y en este caso se piensa que también por los tirones gravitacionales del resto de planetas incluyendo el del Sol eso sería muy difícil porque incluso Marte que parece que el núcleo se ha detenido no se ha parado del todo lo que pasa es que gira una velocidad demasiado pequeña para generar un campo electromagnético efectivo pero sigue girando o sea no se ha parado del todo por lo tanto en este primer caso hemos visto que la Tierra sí puede parecer que se ha detenido un poquito pero pararse del todo como dicen algunas noticias no la noche más hermosa para llegar a la conclusión de que el núcleo ahora gira más lentamente los investigadores seleccionaron terremotos originados en las islas Sandwich del sur en la zona sur del océano Atlántico ¿por qué cuestionan las conclusiones de sus compañeros chinos? bueno porque si realmente se hubiera parado como dicen en este caso los señores chinos el núcleo de la Tierra pues al pasar la sonda sísmica por el núcleo en este caso la reverberancia en el otro lado sería cero explico esto cuando ocurre un movimiento sísmico la onda expansiva del mismo va desde una parte imaginaos imaginaos que ocurre un terremoto en este caso en el polo norte bien pues se puede quedar registrado en el polo sur justamente al lado contrario de la Tierra ¿por qué? porque la onda expansiva también atraviesa el núcleo de la Tierra lo que pasa que entre la diferencia que hay entre la onda que se mide en el polo norte y la que llega al polo sur es la que determina por dónde ha pasado esa onda sísmica y dependiendo de la mayor o menos magnitud así como el tiempo que tarda en producirse en llegar hasta ese otro lugar se puede determinar la viscosidad así como el número de capas que tiene el núcleo terrestre incluso cómo está también el núcleo de la Tierra a la hora de recibir esa resonancia y hacer que continúe si el movimiento del núcleo de la Tierra se hubiera parado la alteración en este caso en este otro sismógrafo situado en el polo sur sería tan significativa que podría ser incluso escandaloso en este caso la información que daría por lo tanto no ha ocurrido así ni mucho menos y en ello se han dado cuenta porque en el observatorio de Alaska estudiando la señal que en este caso emitían por terremotos ocurridos en la otra parte del planeta se dieron cuenta que las ondas tardaban un tiempo distinto en atravesar el núcleo de la Tierra pero lo atravesaban por lo tanto había movimiento ahí si midieron pudieron determinar que efectivamente algo estaba pasando en el núcleo de la Tierra que en este caso pues habría sería necesario estudiarlo porque las ondas les tomaban más tiempo en cruzar el núcleo de la Tierra que en otros estudios realizados en décadas anteriores los sismógrafos tampoco han cambiado mucho tecnológicamente registran un poco más de sensibilidad pero la onda que registra es la misma que hace unas décadas atrás por lo tanto esos datos son medibles ¿hay alguna falta emplear tiempo y esfuerzo para tener una mayor previsión? eso es lo que se pretendían precisamente los chinos y los que después han sacado que yo no lo entiendo o sea si pretendes en este caso no alertar a la población porque en el caso por ejemplo de Turquía tengo entendido que se sabía 24 horas antes o es errónea la información no, no, no solamente que cogió a la gente dormida no terremoto que se sabía a ver había una secuencia de movimientos en esa falla la cual hacía determinar que posiblemente en las próximas horas podría ocurrir un terremoto de alguna magnitud pero claro eso es poco preciso o sea porque hay un movimiento de una falla tectónica también lo hay por ejemplo la falla de San Francisco que todo el mundo está buscando en este caso el Big One la falla de San Andrés perdón que atraviesa San Francisco quería decir al revés pero bueno esa falla la falla de San Andrés está en constante movimiento de tal manera que los científicos ya no avisan a la población porque como está todo el tiempo moviéndose y todo el tiempo generando terremotos ya no avisan a la población en el caso de esta falla de esta falla que además atraviesa justamente la frontera para colmo que como si la cortaran dos o estos dos países claro que había algún tipo de actividad lo que pasa que era nimia hubo una especie como de alerta porque hubo algunos movimientos sísmicos significativos que hacían pensar que podría ir en progresión pero después hubo un descenso de tal manera que no se avisó a la población porque no se pensaban que fueran necesarios y a partir de ahí pues oye fue un movimiento decreciente decreciente después para boom saltar la gran explosión y encontrarse de cara con este movimiento sísmico que desgraciadamente pues ha ocurrido lo que ha pasado pero hoy en día un sistema efectivo para poder saber si va a ocurrir un terremoto en un lugar concreto no lo hay se observa mucho los terremotos se intenta ver un tipo de patrón si ocurren pues que digo yo 3, 4, 5, 6 terremotos no hay más falla y van de norte a sur o de este a oeste es posible que el siguiente movimiento sea aquí por ejemplo a 30, 40 kilómetros de distancia y a lo mejor si va a ser el gran terremoto pero claro avisar a una población completa para que después 24 horas después no haya ni un mantel blocillo ¿quién le pone el cascabel al gato ese? es difícil de hecho hoy un un miembro del del consejo superior de no el director del instituto nacional de instituto geológico nacional el higiene exactamente decía que por desgracia no podemos prever cuando va a suceder un terremoto hay pequeñas pistas pequeños indicios pero lo que tú dices tampoco microterremotos por ejemplo hay a diario es decir pequeños temblores que se lo digan a las personas que viven en la zona de granada ¿verdad? se produjeron en murcia claro y se producen muchos microterremotos pero por desgracia por eso no nos podemos no podemos alertar ¿verdad? entonces es muy complicado y también es verdad que la magnitud ha sido muy grande 7,8 es el edadito claro además de todo eso lo que decía volviendo a este estudio además había otro otro hecho que los en este caso los autores chinos no habían tenido en cuenta es cierto que el núcleo es de hierro y níquel en su mayoría pero el núcleo no es homogéneo al 100% o sea no es todo el núcleo mide lo mismo está la misma temperatura y no hay ningún tipo de diferencia entre una punta y otra de la bolita tampoco es eso de hecho hay muchísimos geólogos que aseguran que el núcleo no es sí es circular pero no es uniforme en todo en toda su composición entonces hay veces que la viscosidad en una zona un poquitín mayor que en otra y eso hace que la onda rebote de una manera específica que puede dar como conclusión mediante un cálculo que el núcleo se ha detenido y resulta que no es eso simplemente que ha pasado por una zona donde la viscosidad es distinta y ha habido una suerte de fenómenos de hechos en las distintas capas de la tierra que ha terminado por parecer en esa conclusión de ese trabajo que el núcleo se ha detenido es por lo bien por lo que decían los científicos que oye tranquilo vamos a estudiar esto con calma y no vamos a lanzar la noticia esta que se ha lanzado que la verdad es que no ha hecho ningún beneficio salvo eso sí lo que decía Pilar la publicidad en este caso para el mundo científico que ahora pues imagínate entre los unos que sí y los otros que no llevamos casi dos semanas de noticias sobre el núcleo de la tierra y todo eso son y ahora conocemos organismos científicos aquí en España en otros países en fin en definitiva los datos son reales pero hace falta medirlos con precisión y viendo el comportamiento en la expansión de las ondas tras los terremotos que han ocurrido y que hemos analizado ¿se puede concluir que el núcleo de la tierra está sufriendo algún cambio significativo? ya no que esté parado o se vaya a parar sino si está sufriendo algún cambio hay cambio en el sentido en el que cuando se hacen esas pruebas con las ondas de los terremotos lo que tarda en atravesar y los tiempos sobre todo pues se está viendo que evidentemente el tiempo es siempre el mismo es decir lo clavan ¿eso qué significa? pues significa ojo que el núcleo de la tierra gira a la misma velocidad que la superficie por eso dicen no es que se ha quedado parado no el quedarse parado es por la sensación que antes hemos explicado pero sigue girando sigue girando y quizás el error está en la terminología de decir se ha quedado quieto quieto no está simplemente la velocidad es la misma a partir de ahí bueno pues los mismos resultados son siempre los que se van obteniendo y que son los que han generado pues el estudio los datos que nos han aportado en otros puntos del planeta y que respaldan pues lo que hemos estado comentando esta noche con respecto al núcleo actualmente si es cierto que la velocidad que tiene de rotación ha cambiado ha variado pero no se ha quedado quieto que es o no se ha detenido que es lo que también nos importa verdad lo que pasa que la serie histórica de los datos que se han obtenido desde el año 2009 es lo que ha lanzado quizá una voz de segunda voz de alarma y lo que ha hecho también que este estudio viaje por todo el mundo el estudio chino a una gran velocidad es cierto que desde la década de los 70 para acá los movimientos han sido muy pequeños las variaciones son muy pequeñas pero desde el año 2009 hasta este año si ha habido muchas más variaciones de tal manera que eso está haciendo pensar los científicos que hombre algo raro puede estar pasando pero tampoco afirmar que ese núcleo de la tierra se detiene ni muchísimo menos es posible que esto sea el escenario para un gran terremoto en un lugar concreto de la tierra y que sea precisamente el movimiento del manto y no del núcleo el que estamos detectando y pensando que es el núcleo el que se está deteniendo hay algunos colos que aseguran que puede pasar bueno hay quien puede asociar precisamente el terremoto ocurrido en Turquía con con lo del núcleo con lo del núcleo no lo sé a mí fíjate lo que más me preocupa ahora mismo es las consecuencias hombre aparte de la situación que está viviendo Turquía y Siria que no nos olvidemos de Siria que está afectada claro que sí y que además tengo entendido que recibiendo menos ayudas por la por el tipo de está habiendo también problemas a la hora de que indiquen realmente el número de de víctimas o de heridos que hay está habiendo muchísimo con Siria está habiendo muchísimos problemas de hecho sí pero también hay una especie de no sé si es el término correcto penalización o hay hay algunos problemas de tipo político ¿no? que que están reprimiendo las ayudas en fin pero a lo que yo iba un poco es brutal 20.000 muertos y como decíamos vamos a ver por dónde llega quizás tengamos que enfocarnos en las vidas que se están salvando que se están convirtiendo en auténticos milagros y en el reconocimiento ¿no? del trabajo que están realizando los equipos que han ido allí a echar una mano pero a lo que yo iba lo que son los tsunamis ¿no? qué consecuencias puede tener esos movimientos de tierra para futuros tsunamis estaba mirando ahí un poco el el mapa ¿no? a ver geológicamente ¿no? y no sé yo si los expertos se han pronunciado en ese sentido si están observando un poco cómo va evolucionando todo esto y si puede tener eso algunas consecuencias de que se haya de que haya algún movimiento en el área del marítima ¿no? y que pueda haber tsunamis en un futuro no lo sé es posible y de hecho la ventaja que hay en el terreno de los tsunamis se puede prever con un poco más de alteración no es que se pueda prever es que como el movimiento en este caso es como la película del imposible no pero bueno no es lo mismo un movimiento en la tierra que un movimiento en el mar que tenga consecuencias después sobre la propia masa de agua o sea la tierra se mueve y se mueve aquí la tierra se mueve en el mar y ahora mueve la masa de agua esa masa de agua se desplaza a cierta velocidad hacia la costa ese tiempo desde que se genera el terremoto hasta que se avisa ese tiempo que hay que llega la masa de agua hasta la costa es el que se puede tener para evacuar una ciudad que depende de la distancia de en alta mar que esté el terremoto puede ser más o puede ser menos pero tampoco va más allá de unas cuantas horas en Japón están sobre todo después del último tsunami están obsesionados por encontrar una manera efectiva de localizar un tsunami pero hay es que no los tsunamis también los terremotos lo que digo es que quizá haya que emplear tiempo y esfuerzo para encontrar un método que sea fiable y que pueda predecir este tipo de catástrofes y fijaos que la única consecuencia positiva que hay con respecto a eso es que se ha creado otro nuevo plan para la protección de los edificios en Japón uno más del que había porque se han dado cuenta que la previsión es muy difícil por lo tanto bueno si no hay previsión protegemos los edificios Japón está rey con la protección de los edificios en comparación con Turquía que no tiene la forma que tiene hay un estudio de Juan Vicente Cantabela que es el director del Instituto Geográfico Nacional al respecto indicando que aquí en España el tema de un terremoto de esa magnitud es más improbable y que en el tema de los maremotos como tú bien indicabas hay un protocolo un protocolo este de que están ahí en Cádiz y en Huelva exactamente el problema que tenemos por ejemplo aquí en España es que en toda la zona del Estrecho nos encontramos la unión de la placa africana con la urasiática correcto también es verdad que de producirse un terremoto a la distancia es más corta que si fuera un océano que avanza con con más peligrosidad y más fuerza la placa tectónica que ahora mismo está empujando más es la africana si a ver se confirma también el patrón de tiempos que volviendo a a esto del núcleo de la tierra que publica este grupo de expertos chinos sobre otros momentos históricos donde el núcleo bueno pues se pudo comportar de manera anormal eso sí se confirma ese dato de los chinos sí es correcto o sea desde 1970 hasta 2009 y de 2009 hasta la actualidad ha habido un movimiento en cuanto al patrón de velocidad de giro del núcleo terrestre que sí es digno de mención y que precisamente ojo era el motivo de estudio de los chinos o sea vamos a estudiar el núcleo a ver si tiene alguna relación e encontramos algún patrón para poder predecir los terremotos y a partir de ahí se dieron lanzar noticias del núcleo pero bueno sí sí hay una periodicidad de unas siete décadas aproximadamente en esa fluctuación del movimiento del núcleo pero ojo se para pero también acelera mucho más rápido o sea no es solamente que el núcleo se pare lo que esperan los científicos es a ver si cuando la tierra el núcleo de la tierra vaya más rápido hay una noticia diciendo que el núcleo de la tierra se acelera ahora los días van a ser mucho más cortos de lo que eran antes que tampoco creo que ese sea el caso pero también fijaos decía antes Pilar la tierra es un organismo vivo y por lo tanto también se está defendiendo hay tal conexión ahora mismo los científicos están de acuerdo que hay tal conexión entre todo esto que se puede decir perfectamente sin riesgo a equivocarnos que la rotación del núcleo terrestre puede tener que ver por ejemplo con cualquier tipo de fenómeno atmosférico que ocurra en la superficie de la tierra cualquiera caen desde tifones pasando por unacanes o pasando por incluso periodos en los cuales hay una gran sequía en ciertas zonas del planeta y esto es muy interesante porque a partir de ahí se puede crear una especie de como de organismo multidisciplinar para poder predecir qué va a ocurrir en este caso en el futuro del clima del planeta metiendo ya en esa información esta del núcleo y el manto terrestre de la tierra bueno Cristina una última pregunta bueno y yo creo una pregunta que muchos de los oyentes se estarán haciendo podemos esperar entonces que ocurran fenómenos catastróficos en los próximos años en la tierra no debido a lo del núcleo sí claro claro derivado de esto desde luego no Cristina no no vale es verdad que de alguna forma si es cierto que como hemos explicado el núcleo pues gira a la misma velocidad ahora mismo que la corteza eso no indica que se haya parado tampoco se ha dicho que se vaya a parar ni mucho menos no sino simplemente es eso que puede ser propio de lo que es la propia vida del propio planeta que no tenemos ninguna información ninguna información extra a lo que puede ser posibles variaciones en el clima tampoco se conoce eso completamente ni tampoco se se tiene un patrón de como puede afectar al magnetismo de la tierra es decir como también he leído por ahí no es que el norte ahora se va a ir a la conchinchina el norte va a seguir estando en el norte que una cosa es el norte geográfico y otra cosa es el norte magnético totalmente diferente ¿no? entonces vamos a tener los pies en el suelo vamos a procurar no ser catastrofistas la tierra la tierra es un organismo y digo bien organismo que tiene una increíble complejidad que nuestra ciencia todavía desconoce muchísimas cosas y que evidentemente habrá que ver la evolución de todo esto para comprender un poquito mejor cómo y se van a ir desarrollando los próximos años que no debe de haber demasiadas variaciones como estamos actualmente confiamos en que eso sea así la tierra la tierra es un ser vivo y como tal está sujeto a cambios constantes los cuales dependen tanto de nuestra actividad como del resto de cuerpos celestes que le acompañan alrededor del sol son pequeños eventos para la grandeza del universo pero a nosotros como seres frágiles y temerosos nos parecen casi anuncios del juicio final la realidad está en el conocimiento y de momento no hay motivo para alarmarse porque la tierra no se para y este tema es el que le ha servido a nuestro queridísimo Julio Porcel para compartir la reflexión que le sugiere la tierra se frena así de claro no peco de ser catastrofista pero de verdad os digo que algo está pasando y no somos capaces de entender todo lo que sucede a nuestro lado Siria y Turquía han vivido la peor cara de una catástrofe que ha dejado dos países devastados miles de muertos y millares de damnificados sinceramente no sé si esto llega a estar relacionado con el tema tratado pero es un serio aviso de lo que nos espera cada día las sequías son más largas en el tiempo cualquier desastre está llegando a límites inusuales y como ejemplo lo sucedido como digo en Siria y Turquía un terremoto de una magnitud inusitada la reflexión de hoy no llega a más mi pensamiento y corazón están con los afectados de esta tragedia las imágenes de los niños rescatados de entre los escombros han hecho mella en mi alma benditos ellos y benditos sus rescatadores un abrazo hermoseros